Imaginamos cuál es la historia de La Vecina del Balcón. ¿Quién será la vecina del balcón? Él se queda leyendo hasta la luna y en silencio se levanta y desayuna. Y cuando vuelve cena sola en el salón, ¿Quién será la vecina del balcón? Cuida macetas a horas desusadas, clava cuchillos en la tierra encuarteada. Con ternura o con desesperación, ¿Quién será que riega todas las mañanas? Las macetas del balcón y las ventanas, para poder hacer crecer lo que el amor no pudo hacer. Hoja, hoja, día a día, gota a gota, alimenta, cuida y limpia cada hoja. Ensayando con su amor, para no perder calor, ni costumbre de amar cada mañana. Una hojita o una rama, por si un día puede ser que alguien siembre en su vientre una semilla de ternura y maravilla para poderla creer. Una hojita o una rama, por si un día puede ser que alguien siembre en su vientre una semilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!